Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAX Televisión, bienvenidos a IMAX Deporte. La reflexión del día es un amigo, es una persona con la que se puede pensar en voz alta. Hoy es jueves 30 de marzo de 2017, titulares y comenzamos. Hoy nos acompaña en IMAX Televisión Miguel Ángel López, entrenador del gimnasio King Arete. Llamamiento de su guéllamos a su afición. Este fin de semana se disputa el sexto torneo de pádel solidario de Outra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en IMAX Deportes este jueves 31 de marzo. Vamos a hablar con un invitado especial, siempre aquí en el plató de IMAX Televisión, pero es que ya es amigo, ya es amigo de esta casa. Vamos a hablar de taekwondo, vamos a hablar del gimnasio Arete King de Miguel Turra con su entrenador, con Miguel Ángel López. Bienvenido una vez más a IMAX Deportes porque hay que hablar de victorias pero también de derrotas, Miguel Ángel. Efectivamente, y este toca hablar un poquito de derrotas y bueno, pero derrotas con buenas sensaciones. Buenas sensaciones, estamos hablando del Open de España que se disputó, que se celebró en Alicante. La suerte tiene que acompañarnos en el deporte, como en toda la vida, pero en el deporte también es primordial. Dicen que la suerte se trabaja, pero Jopé, que nos ayude también un poquito, ¿no? Evidentemente, yo soy de los que piensan que la suerte hay que buscarla. De hecho, bueno, decimos el factor suerte cuando ya está la cosa tan igualada, pero para que influya ese factor la cosa tiene que estar igualada, quiero decir, hay que estar a ese nivel, ¿vale? Como ya dije la última vez que estuve aquí, que el Open de España era un campeonato complicado, muy importante para rankear, para las olimpiadas, para el ranking olímpico. Y bueno, la verdad es que, como he dicho antes, me quedo con las sensaciones porque, por ejemplo, Natalia, en el peso de Natalia había dos de la selección de Estados Unidos, había una de Jordania, había dos alemanas, una de Marruecos, una coreana, es decir, que había gente... De nivel, ¿no? De muchísimo nivel. ¿Y cómo fue con las fuerzas de Natalia? Bueno, pues la verdad es que se cumplió en los pronósticos porque yo quería competir con una de Estados Unidos y en primera ronda nos tocó Estados Unidos. Factor suerte, ¿por qué? Pues porque Natalia realmente iba ganando, durante todo el combate fue ganando de... Quiero recordar, seis, siete, ocho puntos, es decir, un combate cómodo, un combate que yo en principio creía que no se nos iba a escapar. Pero bueno, la americana nos tiró un ataque a la cabeza con la pierna, con la mala suerte que se le quedó enganchada entre el peto y el casco. Claro, como es un sistema electrónico, tú al quedarse enganchada, la americana empezó a hacer así dos, tres toques y claro, es como si hubiera hecho... Efectivamente. Entonces, bueno, pues la diferencia que llevábamos de esos seis, siete puntos en esa acción se nos vino abajo, la americana se puso por delante. Natalia empezó a ir a buscar esos dos puntos que nos sacó de diferencia, que tampoco era una cosa para ver. Pero bueno, ya no había tiempo, nos quedamos un poquito dormidos, nos quedamos un poquito fríos y bueno, no supimos remontar esos dos puntos. Pero lo que digo, yo creo que competir con Estados Unidos, habiendo perdido un marcador, porque realmente el marcador oficial fueron 20... Creo que perdimos de seis puntos, pero claro, esos seis puntos no son referencia porque claro, al ir perdiendo dos, al recuperar esos dos, tienes que ir a arriesgar, tienes que ir a por todas, tienes que ir, si te metes otros cuatro, otros cinco, otros seis, realmente esos puntos ya no cuentan porque vas perdiendo. Entonces, bueno, pero realmente el marcador donde íbamos ahí era de dos puntos y yo a Natalia la vi con muchísima actitud. Si a mí a día de hoy tuviéramos que enfrentarnos otra vez con la americana, volvería a apostar por Natalia. Creo que ese combate no se nos pudo escapar, lo que te digo, que el factor suerte, ante eso no puedes hacer nada. Quiero decir, mala fortuna. No gano, pero gana experiencia. Y aprende. Es lo que se dice, no gano, pero soy más sabio. Sobre todo lo que se busca en este tipo de campeonatos y más recién ascendidos a esta categoría, pues es eso, ¿no? Es verte ahí con las grandes, estar a la altura de que... Porque otra cosa diferente es que vas, te metes Estados Unidos un 17-2 y dices, bueno... Mi nivel es... Me tengo que plantear seguir en este nivel, me tengo que plantear dejar de participar un poquito hasta que coja... No, realmente la americana luego cogió un bronce, es decir, además el siguiente combate sí que ganó Estados Unidos a Francia, creo que ganó de diferencia de 20. O sea que el siguiente combate era más fácil que el de Natalia. Y bueno, entonces realmente las sensaciones, yo vi a Natalia mucho más técnica, vi a Natalia mucho más con más ganas de puntos. Salvando la diferencia esta de puntos que se le enganchó la pierna a la americana, hubiera ganado Natalia sin problemas, ¿eh? Además la que hubiera tenido que ir a Rijar hubiese sido la otra y lo fácil lo hubiera tenido Natalia. Con lo cual... El ajed, que los nervios, que el día, también cuentan, y eso lo tiene que aprender también Natalia. Sí, pero bueno, realmente es que no podemos hablar de factor nervios ni de... O sea, es que fue un jarro de agua fría, ¿no? Es decir, tú vas ganando tu marcador, ves que vas con una diferencia de 6-7 puntos, con lo cual estás tranquila, que pase el tiempo para que ganes. Te encuentras esta acción y ya realmente, bueno, pues no sabes cómo actuar, no sabes qué hacer, ¿no? Realmente lo que te digo, que la verdad es que en el mismo día, en el mismo momento, la situación, y bueno, y luego pensándolo también, ¿no? Es decir, se nos ha escapado un bronce que era asequible para Natalia, un bronce en el Open de España, en categoría absoluta. Pero bueno, lo que te digo, me quedo con que estamos. Natalia ha demostrado el nivel, hemos estado a la altura de la que más. Y nada, pues el año que viene a seguir buscando. A seguir buscándole, a conseguir victores. Este fin de semana también tenéis torneo, Miguel. Sí, bueno, en el Open de España también participamos con Mario. Con Mario, ¿verdad? Y bueno, pues Mario en primera ronda compitió con Marruecos. Ganamos además un combate precioso, para lo que nos tiene acostumbrado Mario, porque Mario va a ser un competidor de estatura alta. Pues es un combate mucho más de distancia, más frío, más... Y la verdad es que nos sorprendió, porque el marroquí era más bajito que él. Y Mario hizo un combate como si él también fuera bajito. Y la verdad es que se lo llevó bastante cómodo, bastante bien. Bueno, cómodo. Entendiéndose cómodo, lo que se puede entender cómodo a estos niveles. Y bueno, la verdad es que contento. En siguiente ronda nos toca con Baleares. Empatando todo el combate íbamos que sí, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Llegamos al punto de oro y en el punto de oro la acción nos la metió el de Baleares antes. Y bueno, pues otra vez el factor suerte, porque el punto de oro es como jugarte la penaltis en fútbol. Es decir, realmente ahí... ¿Qué le dices a los chicos después de esto? Le dices un poquito de la suerte, pero que hay que seguir trabajando. No, claro, los chicos, ellos salen reforzados, ¿no? Porque realmente lo que digo es que ellos íbamos con sensaciones de probar a ver cómo estamos a estos niveles, cómo estamos con este tipo de gente, porque esta gente viene a estar mucho más rodada que nosotros. Y bueno, la verdad es que ellos se han visto muy bien, ellos ven con opciones de por qué no seguir intentando en esto y por qué no seguir luchando por medallas. Creo que ascendiendo de una categoría junior a senior, es decir, de categoría, digamos, de niños, haya gente que está buscando puntos olímpicos, punto que... Los que hemos tenido en la categoría este año seguramente los vamos a ver en Tokio y bueno, pues estamos midiéndonos con este tipo de gente. Y ellos están viendo que Mario, si hubiera ganado ese punto de oro, hubiera cogido un bronce. Quiero decir, Natalia, si no llegase el golpe fortuito este del golpe, pues hubiera luchado también por el bronce. Creo que los chicos ven que se trabaja en una buena línea y que por qué no pueden estar en los podios en ellos. Bueno, seguro. Y este fin de semana, que antes se me había olvidado, pobre Mario, de aquí un saludo, vamos a Plasencia. Este fin de semana nos vamos a Plasencia, además este fin de semana es un poco especial, porque nos vamos todo el equipo, creo que vamos a un regimiento de 18-19 competidores del gimnasio ART. Oye, pues mira, grabarnos todo el viaje con móviles y luego no lo enviáis a más televisión, que hacemos un pequeño reportaje. ¿Sí? Sí, claro, lo hacemos bonito. Nos hacéis, hola, hay más televisión, ¿qué tal, cómo estáis? Y lo ponemos el lunes o el martes. ¿Lo firmamos ahora mismo? Me comprometo. Pero venga, venga, compromete, venga, sigue contando. Os vais 18 para allá. Y vamos 18 competidores. Vamos a empezar a mover ya al equipo precadete. Y bueno, la verdad es que estos niños sí que son una divinidad verlo, porque no han competido nunca, es la primera vez que van a competir. Y ver el nerviosismo que llevan los niños, la ilusión que llevan los padres, pues los vamos a llevar a rodar un poquito. Este campeonato a priori no es muy fuerte, no es un campeonato con mucha exigencia. Y vamos todos, vamos todas las categorías. Precadetes, cadetes, juniors, seniors, vamos todos. Entonces, bueno, a probar un poquito. Y este sí que es para que los peques cojan un poquito de experiencia. Convivencia y que los peques cojan experiencia y que empiecen a competir. Mucha suerte, hemos firmado un acuerdo, Miguel Ángel. Así que el lunes o el martes quiero los vídeos para ver, que vean todos los espectadores cómo un grupo de taekwondo, un equipo de taekwondo viaja, cómo compite, cómo convive. Y para que no tengamos tanto fútbol y tanto baloncesto. Pues me parece estupendo. Mucha suerte, muchas gracias por estar aquí con nosotros como siempre. Y que esta es tu casa. Pues como siempre, muchísimas gracias. Hay más televisión que, bueno, pues como he dicho en otras ocasiones, la verdad es que es un detalle y es un que dediquéis el tiempo a taekwondo porque, como dices, hay mucho más deporte y hay mucha más actividad física que fútbol. Me vas a perdonar porque ahora viene la hipocresía, porque ahora me voy a fútbol, pero a ver, es lo que cuenta, Miguel Ángel. Bueno, nosotros nos vamos a... porque sabéis que el Socuellamos en segunda división B, en el grupo 2, está en situación delicada. Así que el equipo, el club, ha decidido hacer un llamamiento a la afición para que vayan el próximo fin de semana a apoyar al equipo. Vamos a ver. El Socuellamos ha declarado como Día de la Unión el partido de este domingo a las 12 y cuarto que se disputará en el Paquito Jiménez frente al Guernica. Clave en su lucha por la permanencia y que supondrá el debut de Cabezulo Rojo como técnico en casa. El objetivo es llenar el estadio, para lo cual ha repartido invitaciones entre los colegios. Además, el precio de la entrada única será de 5 euros de forma anticipada y de 7 euros en taquilla. Los menores de 12 años podrán entrar gratis. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Jugadores y afición debemos unir nuestras fuerzas para conseguir una victoria vital. Reza el comunicado. Este miércoles hablamos con ellos y este jueves volvemos a hablar con ellos sobre el futuro del Almagro y del Formas Villarrubia. Van a ver las declaraciones sobre la próxima jornada para el Almagro y para el Formas Villarrubia del entrenador Tato Jiménez y del director deportivo Repi Labrador. Pues así es. Esto es el fútbol. Ya sabemos y hemos hablado, todos los que estamos en este mundo, en las segundas vueltas todo se iguala. Las diferencias que a priori hay inicialmente en los primeros tramos, ahora ya se igualan. Los que están arriba quieren ganar y meterse. El que es tercero quiere ser segundo, el que es segundo quiere ser primero. Y den en la parte baja. Nosotros, en este caso, desafortunadamente, al estar ahí pendientes los posibles arrastres, tanto de la roda como, ojalá y no, el de eso que huellamos, pues bueno, al final el que está, el decimo quinto quiere quedar el décimo, etcétera, etcétera. Es lo que hay. Hay que ser responsables, hay que convivir con esta presión que tenemos. Y bueno, la única manera de quitarte la presión es ganando. El Guadalajara, pues bueno, es un equipo que sí, que acumula cinco victorias consecutivas. Esta viene con una inercia que le avala. Pero bueno, aquí en el Manuel Trujillo no es fácil ganar. También vamos a contar con la suerte que su jugador más en forma no viene. Creemos que también hay un lesionado. Nosotros recuperamos a algunos de los que hemos tenido. Y bueno, pues si lo que vi ayer en el campo, con un 70% de lo que vi ayer entrenando en mi equipo, se demuestra el domingo, la victoria está asegurada. En casa, salvo el empate de Pedro Ñeres hace tres semanas, pues vamos haciendo victorias y todo eso. Y si es verdad que este domingo o este sábado, mejor dicho, a las siete y media que es el partido, lo han campeado. Nuestra idea es ganar. ¿Cómo? Pues como sea, hay que ganar en vez de un gol más que ellos y los tres puntos se tienen que dar en casa, sí o sí. Yo estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Tengo fe ciega en la plantilla. Creo que están asimilando el trabajo que yo les pido. Sí que es cierto que todavía no nos hemos acoplado. Tampoco llevo mucho tiempo. Pero el jugador cree, el jugador compite. Y bueno, pues al final todo va a depender de lo que quiera la pelotita. Pero yo creo que esta vez va a tocar las redes de Guadalajara en vez de las nuestras. Tienen ahí dos chavales o tres que vuelan. Si es verdad que nosotros tampoco vamos descalzos en ambas bandas. Pero si tienen chavales muy buenos, Gabriel está demostrando la temporada que está haciendo, que es jugador, por lo menos, para tener una oportunidad en segunda B con su Toledo. Y si tienen otro tipo de jugadores como Jaquín, Guti, que oye, pueden hacer mucho daño. Continuamos en IMAX Deportes y vamos a unir deporte con solidaridad. A mí me hace especialmente ilusión esta entrevista porque tengo de invitado este jueves, pues al que ha sido mi vecino de toda la vida y que es presidente de Outrade en Ciudad Real. Pedro Ugarte, bienvenido a IMAX Deportes. Porque este fin de semana es importante para Outrade porque es la sexta edición del torneo solidario a favor de Outrade, de Padel. Pues sí, Julián, digo lo mismo que tú. También me agrada el estar hoy contigo, por supuesto. Y bueno, venía a anunciar lo que hacemos todos los años. Este ya es el sexto certamen campeonato de Padel en las instalaciones de Poblete. Las anteriores han sido realmente importantes y creemos que ha tenido, tanto deportivamente y la calidad, bastante importancia. Las parejas han tenido una calidad que la gente, y sobre todo las finales o las semifinales, son los partidos muy emocionantes y la verdad es que es un placer tener esas instalaciones para poder hacer este certamen que nos ayuda, por supuesto, solidariamente a Outrade. Son 15 euros la inscripción por parejas para disfrutar de un fin de semana de deporte y encima se puede ayudar solidaridad con mucho mejor, ¿no? Sí, además son dos días que, como nos acompaña el tiempo, la verdad es que es muy agradable. Las instalaciones, dentro de ellas también vamos a tener otras actividades. Con Cruz Roja colaboramos todos los años, habrá, sobre todo, actos para los chicos pequeños, para que las familias puedan ir, dejar a los críos y ver los partidos o participar en la competición. Hay otras actividades también tipo más lúdicas, de conocernos a nosotros, de entablar relaciones. Y también el domingo tenemos una paella solidaria, a la cual invitamos a todo el mundo que pueda ir a las instalaciones de Poblete y degustar una paella y cada vez vamos mejorando la calidad. La calidad, ¿no? El chévere va mejorando, ¿no? Hacerlo para 200 personas es complicado, pero cada vez vamos mejorando. He visto que ahí tenéis un fotocall, tenéis también un castillo hinchable para los más pequeños, o sea que la gente puede ver los partidos de padel, pero también puede disfrutar de eso de convivencia durante esos dos días, ¿no? Sí, además, ya digo, es muy agradable. Las familias, estaremos por allí, pueden estar, ya digo, tomando una cerveza, están viendo los partidos y son unas instalaciones que permiten toda esa… bueno, pues pasar un fin de semana bastante agradable. Y ya digo, yo algunas veces, es emocionante, terminamos en algunas ocasiones muy tarde, porque la competitividad es muy fuerte y los rivales se emplean en la disputa y la verdad es que hay veces que tenemos que postergar incluso algunos partidos, porque la competitividad conlleva que no se termine algunas veces de hacerlo. ¿Cómo va la inscripción? ¿Hay muchos participantes? Sí, la inscripción ahora mismo va alta, terminaría esta tarde a las 8 y creo que quedan muy pocas para masculino, quedarían unas 5 o 6 para masculino y algo más para femenino. Entonces, en femenino animamos todavía a las parejas que queráis o que quieran participar, ya digo, como una buena labor y además que toda la recaudación es íntegra para beneficio de la asociación. ¿Y cómo va la asociación? Va poco a poco, ¿no? Estos tiempos son malos, pero poco a poco aún mejorando. Sí, ahora mismo, ayer, fíjate, ayer en Madrid estuvimos en el Congreso de los Diputados, anunciando el Día Mundial del Autismo, que es el día 2 de abril, estuvimos con todas las confederaciones nacionales en el Congreso de los Diputados, estuvo el Secretario General de Sanidad y Asuntos Sociales y tuvimos un acto bastante importante. Y luego la asociación, todos estos días, va a tener muchos actos. Mañana tenemos una marcha aquí en Ciudad Real, el lunes también vamos a los colegios para hacer sensibilización, hay una campaña en Internet, en Facebook, con un envío de fotografías, y un envío de rompe barreras por el autismo. En fin, esta semana hay una iluminación de azul en todos los edificios de España que se van a estar durante estos días. En Ciudad Real casi siempre conseguimos que la Diputación también lo ponga de azul estos días. En fin, hay muchísimos actos que intentamos dar visibilidad durante estos dos días, aprovechando el Día 2, que es el Día Mundial del Autismo, y aprovechando el que toda la gente nos conozca y nos tenga siempre presentes. Seguro que sí. Bueno, esto no sería posible sin unos patrocinadores, Pedro, y más televisión es patrocinador, donde haceros oportunidades también es, pero también hay muchos más patrocinadores, que no sería posible este torneo y todas las actividades que realicéis. Sí, sobre todo al Club de Tenis de Poblete, con Javi y Jorge, los dos hermanos, que la verdad es que todos los años se vuelcan con nosotros, hay que agradecérselo totalmente. Y luego también tenemos otros patrocinadores que nos ayudan, como es Acona, como es Calero Martínez, abogado de Sevilla, como es Javi Ceci, y una tienda de ropa de aquí en Ciudad Real y en Rhea, a la cual agradecemos, pues claro, el que sin su aportación económica no podríamos llevar a cabo, el que toda la recaudación sea íntegra sin ningún gasto para nuestros fines. Pues ojalá que sea todo un éxito, Pedro, muchas gracias por acompañarnos, que participen mucho, que disfruten todos los que vayan a Polete, ya saben, 1 y 2 de abril, torneo solidario de Padre, la sexta edición, a favor de Outrade, como siendo un uniendo deporte, pasándolo un día bonito, agradable, nos va a acompañar el tiempo, yo creo, porque va a hacer sol, y encima, pues se puede colaborar con una asociación que es muy bonita, pues mucho mejor. Muchas gracias, Pedro, que todo vaya bien, y nosotros continuamos aquí en IMAX Deportes, pasamos al Fútbol Sala, y vamos a ver una entrevista que se han realizado los compañeros de los medios oficiales del Fútbol Sala Valdepeñas a su jugador brasileño, a Cayo Álvarez, vamos a disfrutar de ella. Bueno, yo lo llevo jugando desde muy pequeño, al final es un deporte que me ha apasionado desde pequeño, es un deporte muy dinámico, al final no te quedas quieto un segundo, y yo creo que eso es lo que más me ha convencido de cantar por el Fútbol Sala. Bueno, pues a mí personalmente me alegra muchísimo saber que tengo el cariño de la gente, que la gente me sigue desde hace muchísimo, y nada, me da mucha fuerza para seguir trabajando y seguir haciendo lo mejor. Bueno, impresionante, yo la sigo desde hace bastante tiempo, la verdad, y creo que el hecho de jugar aquí y de vivirlo personalmente es algo increíble. Bueno, al final es un proyecto que me ha convencido desde el principio, estuve hablando con la directiva bastante en verano, y en ningún momento pues he dudado en venir aquí. Bueno, al final yo creo que en la vida de un deportista son las lecciones, y eso es lo que más me da miedo de que pase. Bueno, seguro, al final es un partido que tenemos que olvidarlo, pues no nos ha salido casi nada, tenemos que pasar página y pensar en el partido muy importante que tenemos este fin de semana. Sí, al final tenemos que pensar en el próximo partido, yo creo que jugamos en casa, jugamos con nuestra afición, tenemos que concretarlo, el playoff lo conto antes. Bueno, yo la verdad que en verano lo he pasado un poco mal, sobre todo con tomar decisiones, pero creo que en el momento que me ha surgido Valdepeñas, pues yo no dudé, yo sobre todo por el proyecto que me han presentado, yo encantado en participar, en echar una mano, en hacer el esporte de venir, sí que lo hice, y yo desde el primer momento estoy encantado, y ojalá pues podamos cumplir el objetivo que todos tenemos. Muy bien, yo la verdad que había jugado ya con unos cuantos, y pues la gente que lo he conocido, pues genial. Bueno, la verdad que ha sido como está siendo para mí un año, quizá las cosas no me están saliendo bien, yo creo que la lesión me ha interferido un poco, yo ahora mismo me encuentro en un muy buen momento, yo creo que la lesión me ha pasado página, y yo espero poder aportar muchísimo en lo que quiera de temporada. Bueno, yo pienso siempre en mejorar, yo creo que no me puedo quedar con lo que estoy aportando ahora, yo creo que trabajando, pues entrenando muchísimo, yo creo que las cosas me van a salir. Bueno, yo creo que he vivido muchos momentos en España, pero yo ahora mismo vivo el presente, yo disfruto con mis compañeros, con la afición que tengo, con el club en el que estoy ahora mismo, y pues de nada, contento, muy contento aquí. Bueno, pues yo tengo mi marca de ropa con mi mujer, al final tenemos pues una cosa aparte del deporte, además estoy casi siempre con mi hija, que es lo que me encanta, estar con él todos los días, y tampoco hago muchas cosas. ¿Un jugador? Bueno, a mí pues siempre me ha encantado Vinicius, el que estuvo aquí en el pozo, y es un jugador referente a lo que tengo, y que me hace pues siempre me ha encantado por él. Un entrenador, pues yo por todo el que he vivido con él, yo José Carnicer, un pabellón pues sin duda el que tenemos aquí, en Valdepeñas. ¿Una manilla? Pues tengo unas cuantas. Yo nunca juego con... O sea, yo siempre salgo a calentar con una zapatilla distinta a la que juego, por ejemplo, yo tengo mis manillas, a lo mejor a salir a la pista, yo hago la señal de la cruz, y ves un par de tatuajes, y son cositas así. Un sueño, pues el ascenso. Bueno, la moda, creo que me gusta bastante, por el hecho de tener una marca con mi mujer, y claro, sobre todo por él, que es diseñadora de moda, creo que es algo que aparte del fútbol sala me encanta. Bueno, que hasta el último minuto vamos a luchar por nuestro sueño, y seguro que lo vamos a conquistarlo. Estamos llegando al final, pero antes de acabar le queremos mostrar una cosa que sucedió en un partido, en un derby provincial, de primera preferente del grupo uno, entre primeros clasificados, entre la Solana y el Miguel Turreño. En un momento del partido pasó esto, lo van a ver. Jugador de la Solana, jugador local, un golpe y que al suelo, gracias a la rápida actuación de Pino Zaborano, que seguro que lo reconocen, y lo recuerdan, como árbitro de primera división, y ahora está en el cuerpo técnico del club deportivo Miguel Turreño. Gracias a esa rápida y efectiva actuación, el jugador de la Solana se pudo recuperar y no sufrir ese susto, que al final fue susto, pero que solo quedó en eso, que solo quedara en un susto la lesión del jugador de la Solana. Felicidades al club deportivo Miguel Turreño, porque consiguió la victoria. Felicidades por contar con grandes profesionales, como Pino Zaborano, que ya saben, estudió fisioterapia y está ayudando al club deportivo Miguel Turreño en su cuerpo médico en el equipo. Y nosotros seguimos, continuamos, porque como saben, los compañeros de Castilla-La Mancha Media realizan desde hace cuatro años el premio Balón de Oro de Castilla-La Mancha. Pues bien, ya conocemos los finalistas de este torneo. Vamos, desde arriba, abajo, de mayor a menor, importancia, bueno, todos son importantes, pero vamos a ver esos premios a los mejores. Aquí ven, finalistas entrenadores de segunda división B. Están del Albacete, está el del Club Deportivo Toledo, está de la Roda y está del Socuello. Antonio Cabejalo. Finalistas entrenadores de tercera, está el de la Azuqueca, el de Talavera, y el del Atlético Torreoso, Darío Martín, como finalista de este premio. Feliz años, Darío. Finalistas de tercera división, mejores jugadores del Club de Villarrobledo. Hay tres jugadores, Cade Pitulli y Teo Talavera, y del Club Deportivo Toledo, Gabri y Jesús Jiménez. Estos son los cinco jugadores que se disputen, ese mejor jugador de tercera división. Finalistas, segunda división de fútbol sala, los dos equipos representados, Puerto Llano, con Dani Colorado, y Valdepeñas, con Mimi, y con Dani Santos. Finalistas, fútbol sala, segunda división B, el Manzana, de San Porta, con los jugadores. La segunda división femenino, nuestros amigos del Armagro Fútbol Sala, con María José Sánchez, María Jo, y con Vicky. Y sale seno esportellano, mi compañero Roberto, ahí estamos, sale seno esportellano, con Rebeca Culebras. Muchas gracias, Roberto. Finalista, fútbol sala, la primera autonómica femenino, Real Alcázar, Beatriz Abad, y en izquierdo, Lucia Pozo Varga-Vasilla, Noelia Ortiz. Estos son los finalistas, mucha suerte, para los finalistas, para que consigan este premio, nosotros, vamos con la foto del día de este, 30 de marzo de 2017. El protagonista es, el entrenador de baloncesto, Luis Casimiro Natural, de Villamayor de Calatrava, que ha sido designado, mejor entrenador del ACB, del mes de marzo. Recuerden que tiene un correo electrónico, a su disposición, para mandarnos cualquier foto, relacionada con el deporte, cualquier sugerencia, cualquier crítica, y ese correo electrónico, es deportes, arroba, y más tv, punto es, venga un poquito, un muy empujoncito, que mañana ya es viernes, sean felices, sonrían, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!